Bueno, entonces nosotros acá tenemos dos funciones vectoriales, son dos funciones vectoriales, F y G, y nos piden que encontremos la derivada de la función vectorial F de G, y la derivada de qué sería esto, de qué producto es. Producto escalar. Producto escalar, muy bien, del producto escalar, perfecto. Bueno, acá esta, ¿no es cierto?, como para hacer un pequeño repaso. Esas funciones, esta función F y la función G, tienen como dominio qué cosa? ¿Qué tienen como dominio? ¿Cómo? ¿Un vector? No, dominio no. Vos tenés una F, ¿se acuerdan que habíamos puesto así, por ejemplo, de A en B? Donde esta A, A tiene que estar incluida en R. ¿Sí? O sea que son números reales los que forman el dominio. No, puede ser o toda la recta real, o un subconjunto de los números reales. Y esto, B, ¿qué era? B debe estar incluido o ser igual que quien. Que R a la N. En donde N, ¿cómo tenía que ser N? ¿Cómo tenía que ser N? ¿Puede valer 1, N? 2 o 3. 2, 3, 4, ¿no? ¿Sí? ¿Eh? Tiene que ser ¿cómo? Mayor que 1. Ah, mayor que 2. Mayor o igual que 2. Mayor o igual que 2. Bien, perfecto. En este caso, ¿cómo sería, Che? ¿Qué opinan? ¿Cómo serían los dominios de F y de G? ¿Cuál sería acá el dominio de F? A ver. O sea, F se define. ¿De qué manera? T. ¿Puede tomar cualquier valor real? ¿Qué dicen? Sí, puede tomar cualquier valor. ¿Cuál es cualquier valor real? Y, escuchad. Sería NR cubo. NR cubo. Muy bien. Perfecto. ¿Eh? ¿Qué era la imagen de una función vectorial? ¿Qué era la imagen de una función vectorial? ¿Qué me daba como imagen de una función vectorial? Un vector. Un vector. Un vector. Y, en este caso, ese vector va a estar en, como decía, este, creo que Facundo, en R3. ¿Eh? Buenísimo. Bueno. ¿Y acá? G. ¿Qué dominio tiene G? ¿Qué dominio tiene G? ¿Todos los reales? ¿Qué opinan? ¿O hay un problemita ahí? ¿Todos los valores entre menos uno y uno? No. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? No. No. No, 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 no. El cero no, profe. ¿En la tangente no? Claro. Pero acá, vamos por partes, ¿eh? Acá. Yo a T le puedo dar cualquier valor, yo a T le puedo dar cualquier valor, y estoy seguro que le voy a poder sacar el seno al resultado de 3 por ese valor. Le puedo dar cualquier valor, ¿no? Le puedo dar cualquier valor, ¿no? ¿Y el coseno? También. También. Acá está el peligro, ¿no? Que me dijeron que esto tiene que ser distinto de cero, y está muy bien lo que han dicho. Está muy bien. Esto tiene que ser distinto de cero. Perfecto. Y este, la tangente, Che, la tangente, que la tangente era, ¿qué cosa? ¿Seno? Seno sobre coseno. Sobre coseno. Y acá hay un denominador. ¿Y esto cómo tiene que ser? ¿Distinto de cero? Distinto de cero. Entonces acá, T tampoco podría tomar ciertos valores. ¿Cuáles son esos valores? No puede tomar los valores que me anulen el coseno. ¿Y qué valores anulaban el coseno? ¿Se acuerdan? Pi sobre 2. Exacto. ¿Nada más? Pi sobre 2. ¿O habrá otro más? Pi sobre 2. 3 pi sobre 2. 5 pi sobre 2. 7 pi sobre 2. 9 pi sobre 2. ¿Cómo son esos valores? ¿No son impares? Sí. 1 pi sobre 2, 3 pi sobre 2, 5 pi sobre 2, 7 pi sobre 2. Entonces no puede tomar los múltiples impares de pi sobre 2. ¿Y cómo ponemos eso? Porque son infinitos. ¿Cómo ponemos eso? A ver. T tiene que ser distinto de qué. ¿Se acuerdan de esto o no? T tiene que ser distinto de 2K más 1 por pi sobre 2. Donde K pertenecía a los números enteros. Si K, por ejemplo, vale 0. A ver. 2 por 0 es 0. Más 1, 1 pi sobre 2. No lo puede tomar pi sobre 2. Si K vale 1. 2 por 1, 2. Más 1, 3. 3 pi sobre 2. No lo puede tomar. Es múltiplo de 90. Y acuérdate que ahí, en la gráfica de la función tangente, justamente en esos valores, en los múltiplos impares de pi sobre 2, ¿qué pasaban en esos valores? Había asíntotas. Había asíntotas verticales. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces acá, el dominio de G, ¿cómo sería G? ¿Cómo podríamos poner este dominio? Si vos querés ponerle A, ¿cómo tendría que ser esa A? ¿Cómo tendría que ser esa A? ¿Eh? Puede tomar las T, tal vez que esas T sean números reales, y esas T tienen que ser, ¿qué cosa? Distinto de C. Distinto de C. Distinto de... 2K más 1, por pi sobre 2. Y esto con K, que pertenece a los C. Ahí está. Ahí está. Ahí estaríamos sacando nosotros el dominio de G. Bueno, esto era como para repasar un poquito de lo que... Queda dominio. En este caso, una función vectorial. Buenísimo. Bueno, acá lo que vamos a hacer nosotros es calcular la derivada, la derivada de la función vectorial F. Esa función vectorial F está compuesta, fíjense, la primera componente, esta es una función escalar, ¿o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí. Y esta, que es otra función escalar, y esta, otra función escalar. Entonces, para calcular la derivada de esa función vectorial, ¿qué tenemos que derivar? Las funciones escalar. Cada una de las funciones escalar. Perfecto. O sea que, bueno, ya me pueden dictar ustedes, ¿cuál sería la derivada de esto? 15T al cuadrado. 15T al cuadrado. ¿La derivada de S? 4T. 4T. ¿La derivada de? 3T. Listo. Perfecto. Vamos a derivar G. La derivada del seno de 3T. Seno de 3T. ¿Cómo deriva del seno de 3T? 3Coseno de 3T. Falta algo. 3Coseno de 3T. ¿Sí? O sea que sería, fíjate, seno de U sería esto. Sería el coseno de U, el coseno de U por U'. Ahí está, muy bien. La derivada de el coseno de T. ¿Qué pongo? Menos seno de T. Menos seno de T. La derivada de 1 sobre T. ¿Cuál es la derivada de 1 sobre 3? Nosotros lo hacíamos, ¿se acuerdan? Como C por X o C sobre X. O K sobre X. No me acuerdo cómo lo habíamos puesto en la tabla de derivada. ¿Cómo derivamos esto? Menos 1 sobre T al cuadrado. Perfecto. Y ahora hay que deriva la tangente al cuadrado. ¿Cómo derivamos la tangente al cuadrado? Sería así. Tangente al cuadrado de T es lo mismo que hacer tangente de T al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Dos tangentes de T por la derivada. Por la derivada tangente. ¿Cuál es la derivada tangente? ¿No era secante al cuadrado por tangente? Secante al cuadrado de T. Secante al cuadrado de T. La secante de T derivada sería secante por tangente. Pero acá, acá la derivada tangente es secante al cuadrado. Pero también puede aparecer como 1 sobre coseno cuadrado de T. Cualquiera de los dos está bien. Bueno, ¿hay algún problema hasta acá? ¿Van entendiendo o no van entendiendo? ¿Qué dicen? Hoy es práctica. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Bien. Bueno. Con el tercero se va a complicar un poco. Un poquito. Sí, sí, es verdad. Acá tenemos que derivar ese producto escalar de esas dos funciones vectoriales. ¿Qué me daba como resultado a tiendas? Vamos a hacer la analogía con los vectores. ¿Qué me daba como resultado el producto escalar de dos vectores? Un escalar. 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 Un escalar. ¿Qué me va a dar como resultado el producto escalar de dos funciones vectoriales? Una función escalar. Bien. Una función escalar. Muy bien. Perfecto, che. Entonces lo que podríamos hacer nosotros es primero calcular ese producto escalar. Y una vez que tengamos listo el producto escalar, recién derivarlo. Y eso podemos hacer. Entonces, mirá. Profe, una pregunta. Pregunte. ¿Se podría hacer también el revés? Primero con derivar y después hacer el producto o no? No es distributiva. Tienes razón. Guarda con eso. Muy bien la pregunta. Mirá. Vamos a hacer f por g. F por g. A ver. Vamos a multiplicar. Acá tenemos. F es 5t al cubo. 2t cuadrado. Más 5. 3t. Y esto por seno de 3t. coseno de t más 1 sobre t y tangente de t al cuadrado. A ver. Bueno. Escuchen, che. Esta. ¿Quién sería esta? F1 o no? Esta, F2. Y esa, F3. Esto, G1. Esta, G2. Y esta, G3. Bueno. ¿Cómo era el producto escalado? ¿Cómo era el producto escalado? A ver. La suma de la multiplicación de los componentes monos. F1 por G1. Más. Por G1. Más F2 por G2. Más F3 por G3. Exacto. Eso tenemos que hacer. ¿Está bien? Ahí está. ¿Ve? Bueno. Dale. Larguemos. Larguemos. Acá tenemos 5t al cubo por el seno de 3t. Más... 2t al cuadrado más 5. Por... ¿Qué cosa? Coseno de t. Más 1. 1 sobre t. Más 3t. Por... Y acá, tangente al cuadrado de t. ¿Se entiende o no se entiende esto? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien o no? Por mi parte, sí, profe. ¿Y el resto cómo van? Bien, profe. Bien, profe. Bueno. Ya está. Ya esto. Hay que derivar. Ahí, si quieren, pueden hacer distributiva. O si no, ya derivan como producto. Acá tenemos F por G. Y esto derivado. Esto es un producto, chicos. Estamos derivando respecto de t. Esto es un producto. Entonces tenemos que derivar este. ¿Cuánto me daría la derivada de esta función? 15t al cuadrado. 15t al cuadrado. ¿Por qué pongo ahora? El seno de 3t. El seno de 3t. El otro sin derivar. Más... 5t al cuadrado. 5t al cubo, perdón. Sí. Por la derivada del seno de 3t. Coseno de 3t. 3 coseno de t. 3 coseno de t. Trabaja la lengua, che. Ahí está. Más. Y acá también tenemos un por. Producto. Hay que derivar este. Vamos. 4t. Por el otro sin derivar. Más. 2t al cuadrado. Más 5. Por. La derivada de este. Vamos. Hay que derivar coseno. Seno de t. Menos seno de t. Menos seno de t. Menos 1 sobre t cuadrado. Más. Tres. Por tangente cuadrado de t. Más. Más 3t. Por 2 tangente de t. Por secante cuadrado de t. Profe. No creo que la hoja. Me entre todo. ¿Ah? No creo que la hoja. Entre todo. Sí. Bueno. Si no. Continúa. Continúa. Abajo. Pero se entendió. No es difícil. ¿Eh? ¿Lo entendieron? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí. Profe. Es como que. Es como que vamos. Primero resolvemos uno. Después el otro. Y el otro. Así. Para no perderse. Va por mi parte. Nada. En este caso. Vos fijate. Vos tenés que hacer un producto escalar. Estas dos funciones vectoriales. Entonces. Hacés el producto escalar. Una vez que haces el producto escalar. Que está hecho acá. Te fijas. Hay que separar en términos. Este es un término. Este es otro término. Y este es otro término. Entonces. Derivas ese término. ¿Sí? ¿Qué tenés ahí? Un producto. Entonces. U por B. Acá también. Un producto. Y acá también. Un producto. Bueno. Es un poquito largo. Pero es esa la derivada. Acá se puede también. ¿No? Acá ustedes después pueden hacer si quieren distributiva. ¿No? Lo mismo acá. Y. Sumar todo lo que se pueda sumar. Bueno. Fíjense. Este. Función. Estas son dos funciones vectoriales. La misma. ¿No? Pero hay que hacer el producto escalar. Bueno. A ver. ¿Qué hacemos? Che. Hacemos. Primero el producto. El primero. Claro. Este es una forma ordenada. ¿Viste? Entonces vos acá. Pondrías. 5 T cubo. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Bien. Y bueno. ¿Cuánto da esto, che? 25 T a la sexta. Sí. 25 T a la sexta. Bien. ¿Eh? Más. Y acá. 4 T a la cuarta. Más 25. ¿Puedes poner así? No. No, no, no. No hubiera que dar el cubo. En vino. Ahí está. Es el vino de decir. ¿Eh? 2 T al cubo. 5. ¿Está bien? 4 T a la cuarta. Más 10 T. No. No, no, no. Ya lo hacemos, ya lo hacemos. A ver, más. 9 T. 9 T al cuadra. Perfecto. Buenísimo. ¿Hacemos este? Hagamos. Mirá. ¿Cuadro de un vino? No, mira, eh. No me fallen, che. 2 T al cuadrado. Más 2 por. 2 T al cuadrado por 5. Más 5 al cuadrado. ¿Qué nos quedaría ahí? 4 T a la cuarta. 4 T a la cuarta. 20. 20. 20. 20. 20. 20. Más 25. Ahí tenés. 20. Este te dio 20 T al cuadrado. Y mirá lo que tenés ahí. Más 20 T al cuadrado. 29. Entonces, ¿ah? Sí. Esto te da 20 T al cuadrado. T al cuadrado. Más 9. 29. Y más 25. Bueno. Listo. Miren qué fácil. Ahora hay que derivar. Vamos. ¿Qué nos queda? 6 por 25. 150. Sí. 16 T al cubo. Y listo. Ahí está. ¿Alguna duda de esto? Profe. Sí. ¿Dónde hice el cuadro de binomio? Ahí donde puso dos T al cuadrado. En arriba. Sí. En el paréntesis. Ajá. ¿No quedaría 2 T más 5? Todo elevado al cuadrado. ¿Y si eso dice ahí? Claro, pero sin el cuadrado. 2 T al cuadrado más 5. Sin el cuadrado del T. Sin el cuadrado. Claro, lo que dice, compañeros, pasa que la función ya de por sí trae 2 T al cuadrado. Sí. O sea, lo único que le agrega es el cuadrado afuera de los paréntesis. Ah. Claro, mira. Ya lo trae arriba. Esta función, ¿ves? Por la misma. Ah, ya, ya, ya. No, no, no. Es esta, mira. ¿Está, Jorge? Sí, sí, sí. No, se me ve mezclado los cuadrados. Está bien. Está bien, hay que preguntar, hay que preguntar. Buenísimo. A ver. Bueno. Tiendo F de T, esta función vectorial, y G de T, esa función vectorial, ¿sí? Nos piden que encontremos la derivada del producto vectorial de esas dos funciones vectoriales. A ver, ¿cómo lo hacemos? Bueno, entonces, lo que dicen ustedes, para que podamos hacer la derivada de ese producto vectorial de dos funciones vectoriales, ¿qué me daría ese, el, qué me daría el producto vectorial de dos funciones vectoriales? Otra función vectorial. Otra función vectorial. Muy bien, muy bien. Entonces, acá vamos a hacer el producto vectorial. Está muy bien lo que dijeron ustedes, ¿no? Le pone el hijo hasta acá. Y tenemos, ¿qué cosa acá? E a la T. 2T, menos 3, logaritmo de T, E a la menos T, y 1 sobre T. Bueno. De este hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Ustedes ya saben, hay muchas formas de resolver esto. Una de ellas, por ejemplo, si lo hacemos por la plaza, o sea, por los elementos de una línea, ¿se acuerdan cómo era? La paga en la fila y la columna. Claro, o sea, que te quedaría acá 2T. Menos 3, E a la menos T, y 1 sobre T. Perfecto. Más, ¿y acá? Ponemos J. Pero acuérdense que en este, ¿no es cierto? Era el JV. Exactamente. Bueno, acá, ¿no es cierto? Voy a eliminar la fila y la columna de J, pero vos ponés, menos 3, 1 sobre T, o sea, esta columna va acá, y esta, E a la T, logaritmo de T. Más, y acá normal, ¿qué nos quedaría? E a la T, sobre 2 a la T, logaritmo de T, y E a la menos T. Claro, o sea, no es 2 a la T, porque 2 a la T sería así, ¿ves? 2 por T. E, 2T, bien, perfecto. Bien. Bueno, vamos a resolver esto. Escucho. Quedaría 2. Sería menos este producto, ¿verdad? Quedaría más. Más 3 por E a la menos T. Perfecto. Y esto, en esto. Bueno, más. Menos 3 logaritmos de T. Menos E a la T sobre T. Más. Quedaría 1 ahí. Claro, este por este es 1, ¿sí? 1. Menos 2T por logaritmo de T. Menos 2T por logaritmo de T. ¿Así les dio? Sí, igual. Yo había puesto mal el de J. Acá. ¿Qué pasó? Ah, ¿pusiste al revés esto? No, yo lo hice por las diagonales, con el método de las diagonales, pero me acabo de dar cuenta que puse 3 en vez de menos 3 en los componentes de las funciones. ¿Pero les dio o no les dio así? Fíjense. Sí, me dio igual a mí. Bueno, ya está. Entonces, la función vectorial es una función vectorial. ¿Y ahora qué hacemos? Recién podemos derivar. Recién podemos derivar. La derivada de esta función F1, de esa función escala de F1, ¿cómo sería? Este es 0. Menos 3 por E a la menos T. Menos 3 por E a la menos T. Bien. Perfecto. Y. Quedaría menos 3 sobre T. ¿Y esto? ¿Qué opinan? ¿Qué tenemos ahí, Che? No sería igual como cuando tenemos un cociente, ¿o no? ¿No sería la derivada de una división de un cociente? Exacto. O sea que va a ser E a la T. Por T. ¿Está bien? Menos. E a la T. Por 1. ¿Está bien o no? Sí, prof. Sí. ¿Sobre? Sobre T. Perfecto. Y esto le vamos a poner... J. Listo. Buenísimo. Vamos a deriva K. 0. 0. Entonces. Menos 2. O sea, la derivada de este. ¿Está bien? Por el otro sin derivar. Más el primero sin derivar. Por la derivada del logaritmo de T. ¿Me siguen o no me siguen, chicos? Sí, prof. Ahí está. Ahí estaría. Por ejemplo, acá. Si ustedes quieren seguir. Pero esto es si quieren seguir. Si lo quieren hacer. O sea. Este sería el común denominador. Te quedaría menos 3T. Acá. Menos. T por E a la T. Más. E. ¿Está bien o no? ¿Se entiende o no? Che. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Lo entendieron o no? Lo que hice ahí. ¿Por qué E a la T al cuadrado? E a la T al cuadrado. A ver. Pará. Claro. No, no, no. Acá está mal esto. ¿El signo al cuadrado? No. El signo. Nada más. Claro. Ahí está. Bien. Bien, Che. Bien. Ahí está. Ahí queda bien. No, no sé. Este signo me cambia los signos de los términos. No sé por qué puse el cuadrado. Es un error mío. Pero así quedaría. ¿Lo entienden, Che, o no? ¿Me siguen? Hasta ahí. Buenísimo. Y fíjense. ¿Qué obtuvimos acá? O sea. Esto que me dio como resultado. Y fíjate. Una función vectorial. Donde sería esta. Mi F1. Esta sería. Mi F2. Y esta. Mi F3. Si le damos un valor a T. Y ese valor de T. ¿Cómo tiene que ser? A ver. ¿Se animan a decirme cuál sería el dominio de esa función? Tiene que ser un número entero y sea mayor que ser. El dominio va a ser las T, tal que T, pertenece a los... T, pertenece a los números finales. Sí. Y T distinta de cero. Sí. ¿Puedo poner T mayor que cero? Sí. Porque el logaritmo. Por el logaritmo. Exactamente. Y vos me dijiste T distinto de cero. Y acá ya tendría en cuenta eso, ¿eh? No lo estaría tomando, ¿eh? O sea que T mayor que cero. Muy bien, Che. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿O no? Díganme. ¿Hay algo que no hayan entendido de esto? ¿No? ¿Vamos bien? Me parte bien, bro. Bueno. ¿Qué pasa si yo le daría un valor a T, ¿no es cierto? Un valor a T que esté dentro de... Que pertenezca al dominio. ¿Qué obtendría yo como resultado acá? Vector. Un vector. Perfecto. Te diré. Hallar los versores principales de esta función vectorial para T sub cero igual a uno. Bueno. A ver si se acuerdan cuáles eran los versores principales. ¿Qué nombres tenían? ¿Se acuerdan? ¿Qué nombres tenían? ¿Binomial no era uno? El... Binomial no. Oscurador normal y significante. Esos son los planos. Acordate. Tenemos los versores. Acá nos piden los versores. El versor tangente y el normal. Tangente normal y había otro. Binormal. ¿Se acuerdan? Ah, era binormal, no binomial. Claro. Binormal. Entonces, ¿Cómo sacábamos nosotros, por ejemplo, el versor tangente? Para sacar el versor tangente, lo que hacíamos nosotros es sacar primero el vector tangente. ¿Y el vector tangente era qué cosa? ¿Cómo lo obteníamos? Era fácil, che. ¿Cómo lo obteníamos? ¿Eh? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No, no. El versor tangente lo que hacíamos nosotros era derivar a la función vectorial. Vos derivabas la función vectorial y lo que te daba era el vector tangente. ¿Estamos o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, deriven, dale. Vamos. Uno. Uno. Uno y. Dos T. Dos T en J. Dos T en J. Dos T cuadrado en K. Dos T cuadrado en K. Ah. Perfecto. Perfecto, che. Bien. Esto es un vector. ¿Cómo sabemos nosotros si esto corresponde a un versor? ¿Qué hacíamos? Lo dividíamos en su módulo. En su módulo. Y saquemos el módulo. ¿Cómo sería el módulo, che? ¿Cómo sería el módulo, che? ¿Sí? Esta es una función vectorial, ¿no? Que si vos la evaluás en el punto, te daría un vector. Bueno. ¿Qué nos quedaría acá? ¿Uno? ¿Cuatro T al cuadrado? ¿Más? ¿Cuatro T a la cuarta? Más cuatro T a la cuarta. Perfecto. Perfecto. ¿Eh? Perfecto. Buenísimo. Bueno, este sería el módulo. No sé si se dan cuenta acá, che. Este es algo conocido. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería esto, che? Mirá. Vamos a sacar la raíz al uno. Vamos a sacar la raíz al cuatro T a la cuarta. ¿Y qué te queda? Uno y dos T cuadrado. Y acá. Vamos a hacer el doble. De uno por dos T cuadrado. Y obtenemos cuatro T cuadrado. Obtenemos eso. Entonces, ¿Qué es esto? Es de cursillo, che. Cuadrado de mi nombre. Claro. Exactamente. O sea que acá mi módulo me quedaría. Mi módulo me quedaría. Uno más dos T al cuadrado. Ahí está. ¿Eh? Entonces, para sacar el versor. Para sacar el versor. Lo que hacíamos nosotros. ¿Se acuerdan? ¿Qué hacíamos o no? A cada componente. La dividíamos en su módulo. Lo dividíamos en el módulo. Listo. Bueno. A ver. ¿Para qué valor era? Para T. Igual a uno. Igual a uno. ¿Eh? Para T sub cero igual a uno. Entonces, ¿Qué nos quedaría acá? Uno sobre. Hay que reemplazar. Uno en la T. Más tres. Y acá. Dos sobre. Tres. Dos sobre tres. Más. Dos sobre tres también. Ahí está. Y esto. Debe ser un versor. Eso debe ser un versor. ¿Cómo lo comprobamos? ¿Cómo harían ustedes para comprobar si realmente es un versor? ¿Y sacamos el módulo? Claro. Sacaría el módulo. O sea, sería la raíz cuadrada. ¿De qué? De un noveno. Más cuatro novenos. Más cuatro novenos. ¿Y esto qué te queda? Nueve. Novenos. Uno. ¿Qué le pasa a esto? Ahí está. Ahí está. ¿Ves? Este sería el versor. ¿Qué? El versor tangente. De esa función vectorial. ¿En dónde? Para T. Igual a uno. ¿Le han entendido o no? ¿Qué dicen? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos le han entendido? ¿Hay alguno que no? Sí, profe. ¿Eso de un noveno más cuatro novenos? ¿Dónde sacó eso? Es el módulo de este. Ah, listo. Sí. Ahí está. Y ahí comprobamos que realmente sí es un versor. ¿Ves? Sí, sí. Ahí está. Ahí lo entendí. Bueno. Ahora vamos a encontrar el versor normal. ¿Qué ve que hace para encontrar el versor normal? ¿Se acuerdan? Mire. Tiene un punto T sub cero. Aquí era igual. ¿Sí? Efe. ¿Sí? ¿Es un poquito más? Aca. ¿Sí? Ahí está ¿Se acuerdan de eso o no? Más o menos Había que hacer Había que hacer La derivada del vector tangente Al vector tangente Había que derivarlo Y te acordás que Como el vector tangente Tiene un módulo constante Que en ese caso vale 1 Cuando vos encontrabas La derivada de ese vector tangente Había una propiedad Que habíamos visto nosotros No sé si se acuerdan No, prof Yo no ¿Algo que estaba relacionada Con el producto escalar? ¿La condición de perpendicularidad? Por ahí viene la mano A ver ¿Cómo era? Eran perpendiculares El normal y el tangente Claro Claro Exactamente Eran perpendiculares El vector normal El producto escalar entre ellos es cero ¿Eh? El producto escalar entre ellos es cero Y el producto escalar entre ellos es cero Exactamente Bueno Perfecto No sé si se acuerdan Pero habíamos visto Pero habíamos visto ¿No es cierto? Que Cuando una función vectorial Era derivable ¿Eh? Y A ver Y creo que habíamos dicho Que tenía Como imágenes Vectores de módulos contantes Así habíamos dicho ¿Eh? Entonces ¿Qué pasaba? En cada punto de la curva De esa función vectorial El vector derivado Es perpendicular Al vector tangente Eso es lo que habíamos visto ¿Eh? Bueno A ver Vamos a hacer eso Nosotros acá Vamos a encontrar La derivada Del vector Del vector Este Del versor Normal ¿Cómo lo hacemos? Del versor tangente Perdón ¿Cómo haríamos ahí nosotros? Che ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Eh? Y tendremos que Sí ¿Qué cosa? ¿Eh? ¿Qué dicen? Lo hagamos Hay que derivar esto Respecto de T ¿Cómo derivamos esto Respecto de T? ¿Y lo podemos hacer Como No te escucho Che Se puede hacer De varias formas Fíjense Acá lo podemos hacer Como Si fuera K sobre U ¿Se acuerdan? ¿La derivada De K Sobre U ¿O no? No sé si me escuchan Chicos Menos K Sobre U Al cuadrado Menos K Menos K Sobre U Al cuadrado Por U' Claro Y la derivada Quedaría 4T Entonces poníamos acá 4T Listo Perfecto Perfecto Y Y ahora ¿Y eso cómo lo hacen? Sería como un cociente Ese tiene que ser un cociente Es un cociente A ver Díganme Quedaría 2 Por 1 Más 2T Cuadrado 2 Por 1 Más 2T Cuadrado Bien Menos 2T Menos 2T Por 4T Por 4T Sobre Sobre 1 Más 2T Cuadrado Al cuadrado J Listo Sigamos Eso también sería 4T 4T Por 1 Más 2T Cuadrado Si Menos 2T Cuadrado Si Por 4T Sobre 1 Más 2T Cuadrado Al cuadrado Perfecto Ahí está Ahí está Muche Ahí se podría resolver esto ¿No? Esto queda como está Y no puedo hacer nada ¿Y acá? ¿Qué me quedaría de eso? 2 más 4T Cuadrado Te queda 2 Más 4T Al cuadrado Menos 8T Cuadrado Perfecto ¿Y esto nos daría? ¿Está bien? Sí Listo J Más 4T Cuadrado Más 8T Al cubo ¿Está bien? ¿Está bien? Listo Ahí está Perfecto ¿No? ¿No? Y ahora ¿Qué pasa si yo Ahí para encontrar El verso normal Lo que tendríamos que hacer Es Calcular O reemplazar Para T Igual a 1 ¿Qué pasa si se reemplazamos Cuando T vale 1 Acá? ¿Qué nos quedaría? Los componentes del verso ¿No? Profesor ¿Puede volver a hacer Lo que hizo recién? Este Acá sería T ¿Cuál? Lo del versor normal Sí ¿Qué no entendiste? Lo derivan ¿No entendiste nada de esto? No Mirá Tienes que derivar El vector El verso tangente ¿Lo ves? Sí Lo derivás Esto ¿Cómo lo derivamos nosotros? K sobre U Lo derivamos Menos K ¿Te acordás Vos la derivada De K sobre U ¿No? Sí Cuando vos tenías K sobre U La derivada era Menos K Sobre U cuadrado Por U prima ¿Sí? Entonces era Acá es Menos 1 Sobre esto al cuadrado Por la derivada de esto Que es 4T De ahí sale este ¿Sí? Ajá Y acá ¿Qué es esto? Mirá ¿Qué es esto? Fíjate ¿Qué es esto? Un cociente Ahí derivamos el cociente ¿Y esto? También un cociente Y ahí está derivado ¿No? ¿No? Profe ¿Por qué le quito el cuadrado? Porque acá Hay 4T ¿Ves? Ah Sí 4T Ahí yo pensé Que esta era una T Por eso le puse Un T cuadrado Pero no Es un 1 Esto mira Es un 1 4T por 1 Es 4T Ahí está ¿Está bien? Sí Profe Esto dio 8T cubo Y esto da Menos 8T cubo Acá me equivoqué yo Porque vi una T Entonces pensé Como esta era una T Pensé que era 4T cuadrado No Pero ahí me fijé bien Y es un 1 Bueno Listo Evaluemos Evaluemos por 1 ¿Qué me quedaría? Menos 4 sobre Menos 4 arriba Y acá 9 Claro Y Más Por 1 Menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos 2 Sobre 9 Exacto Y acá 4 noveno 4 sobre 9 En K Buenísimo Listo Y ahora Tendríamos que ver Nosotros Si esto Es un versor Habría que ver Si es un versor ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo sabemos Si esto es un versor? Haciendo el módulo Le saquemos el módulo Dale A ver ¿Qué me quedaría? Acá saco el módulo A esto 16 sobre 81 16 sobre 81 Más 4 sobre 81 4 sobre 81 Más 16 sobre ¿Cuánto le da eso? ¿Eh? 36 sobre 81 No quedo 36 sobre 81 Está bien Si Si esto Lo Lo simplificamos ¿Me quedaría Dos tercios La raíz? ¿O no? Porque simplifica 36 con 81 El 9 Te queda 4 noveno ¿O no? Claro Y la raíz De 4 noveno Da 2 tercios ¿Sí? Sí Entonces ¿Cómo encontramos Acá el versor Normal? ¿Cómo sería? Dividiendo todo Por el módulo Exacto O sea que habrá que Dividir este En 2 tercios En 2 tercios Dividan ¿Qué les da? Menos 4 novenos Dividido en 2 tercios Después Menos 2 novenos Dividido en 2 tercios Más 4 novenos Dividido en 2 tercios Vamos ¿Cuánto sería Chicos Esto? Menos 6 novenos ¿Eh? Menos 6 novenos Que habría La primera O sea Menos 2 tercios ¿No? Claro Claro Menos 3 novenos ¿No? Y este ¿Cuánto es Menos 3 novenos ¿No es menos 1 tercio? Sí Simplificado Sí ¿Y este? Menos 2 tercios ¿No? No Más 2 tercios Más 2 tercios Más 2 tercios Y este Y este sería El versor Normal Ahí tienen El versor Normal Este es el versor Normal ¿Eh? Perfecto Escuchen Ustedes ya tienen El vector El versor Tangente Tienen el versor Tangente Acabamos de calcular El versor Normal Y que ¿Cómo sacamos El binormal? Haciendo el producto Escalar Entre ambos Versores No No es producto Escalar Vectorial Vectorial No sería El vectorial Muy bien ¿Eh? El vectorial Perfecto Escuchen Si usted hace El producto Vectorial Entre el tangente Y el normal Le van a obtener El versor Binormal Ya lo obtienen El versor Binormal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hace falta Sacarle el módulo O no? Los dos vectoriales Ya son Módulo 1 Claro Exactamente Y nosotros Habíamos visto Si ustedes Se acuerdan Habíamos visto ¿No es cierto? Que si hacían Acá Un ¿Ven ahí? Ahí tienen Un vectorcito Ponerle Que sea el vector Tangente Y acá En forma Perpendicular Tendrías El normal ¿No? El tangente A este Le vamos a poner El versor Tangente Y acá Vamos a poner El versor Normal Cuando yo haga El producto Vectorial Voy a obtener Un vector Que es Perpendicular A ese plano Y ese vectorcito ¿Quién va a ser? El vino Normal El vino Normal Ahora Fíjense El producto El producto Vectorial El producto Vectorial Entre dos Vectores En módulo ¿Cómo lo sacaba yo? Al módulo Del producto Vectorial ¿No era el módulo De T? Que es uno Por el módulo Del normal Que es uno Por el seno De cuánto? El ángulo Que forman entre ellos ¿Y qué ángulo Forman entre ellos? 90 90 Y siendo 90 ¿Cuánto es? Uno Uno Entonces ¿Eso qué módulo Va a tener? Uno Este es el módulo Del Versor Binormal Entonces Si ustedes hacen El producto Vectorial Directamente Entre el versor Tangente Y el versor Normal Ya obtienen Como resultado Un versor Que es el versor Binormal Ese versor Binormal Es un vector Que es Perpendicular Al plano Que contiene A los otros dos ¿Estamos o no Estamos con esto? ¿Se entendió? Sí, profe ¿Eh? Buenísimo Profe Uno Pregunta Pregunte Ahí en la fórmula Normal Dice que el último Es lo que hicimos Nosotros En la fórmula Dice lo mismo Pero por el módulo Es lo que hicimos Ahí el último ¿No? Claro Este es el módulo ¿Eh? Esta es la derivada Del versor Tangente ¿Ves? Sí ¿Ves? Y este sería el módulo Que a nosotros Nos dio dos tercios Claro El módulo De este sería ¿Me entendés? Sí, sí Acá cuando hicimos La derivada Del versor Tangente Nos dio Este Este vector Ese vector Sí Lo evaluamos En uno Y nos dio esto Y esto No es un versor Porque el módulo Es dos tercios Entonces para que te quede El versor normal ¿Qué tienes que hacer? A ese vector Dividirlo En el módulo Ahí lo dividimos Y acá nos quedó El versor normal ¿Sí? Sí, prof Gracias Buenísimo Bueno A ver A ver Gracias.